Super Mario la película ha llegado muy lejos, en serio, no es broma, hoy les voy a contar las posibilidades que tiene Mario de romperle toda la jeta a Disney y de mostrarle quien manda. ¿Podrá romper el récord mundial? Sin dar tantas vueltas, por acá tenemos el ranking de las mejores películas animadas de toda la historia. Y como ven, Mario no solo está en el top número 10, sino que ya está en camino a destrozar a Toy Story 3 y 4. Es más, yo creo que dentro de pocos días la superará sin ningún problema, posicionándose así en el puesto número 5. El tema y la pregunta es, ¿podrá contra Minions? Esta película que como saben es de la misma compañía de Illumination. La película de Mario es todo un éxito, pero también debemos reconocer que poco a poco va decayendo, por lo que pronto llegará a su límite en los cines. Aunque bueno, para los que no sepan, hace poco se acaba de dar su estreno en Japón, lo cual logró darle un muy buen impulso en el ranking. Personalmente me encantaría que Mario pueda escalar y posicionarse en el top 3 mejores películas animadas de todos los tiempos. Aunque bueno, a ver, por favor, saquenla a los niños, porque lo que voy a decir es un tanto, un poco feo. La película de Super Mario no es perfecta. Luego de verla una y otra vez, puedo sentir que le falta algo de chispa en algunas partes, así como en otras que se siente algo... bastante aburrida. Señoras y señores me acaban de punir. Esto ya es a opinión personal, pero la parte de los cards, cuando el Koopa persigue a Mario por la senda arcoiris, la sentí demasiado forzada y aburrida. Fue más como un relleno para hacer más tiempo que otra cosa. Aunque bueno, la parte donde este se transforma en el caparazón azul me pareció de lo más épico de todo. Así que sí, hay un pequeño desbalance ahí. Claro, a opinión personal, ustedes me pueden comentar la suya en los comentarios. A ver, otra cosa que yo pienso es que Mario es una de las mejores películas basadas en un videojuego. Pero como película normal, siento que tampoco es la gran cosa. Pero bueno, suponiendo que Mario logre superar a Los Increíbles 2, ¿podrá contra Frozen y Frozen 2? Vayamos por partes. Si Mario supera a la segunda película de Los Increíbles, entonces este superará sí o sí a la primera película de Frozen. O sea, la diferencia como ven es casi nula. En cambio, con Frozen 2, la cosa se pone bastante complicada. Tendrá que escalar hasta el billón 437 millones. Lo cual es una locura. O sea, jajaja. Pero si lo llegase a hacer... ¡Wow, wow, wow! No sé, pero esto me emociona demasiado. Para ustedes, Super Mario la película podrá llegar al top número 1 y convertirse en la mejor de toda la historia. Los estaré leyendo acá abajo. ¡Chao!